Un hombre identificado como Jonathan García y conocido como El Chongo, fue asesinado con arma de fuego en la vereda El Pozón, zona rural de Codazzi, Cesar. El cuerpo presentaba un impacto de bala en el rostro. Personal del CTI realizaron la inspección técnica correspondiente, mientras que las autoridades investigan el caso y los móviles del crimen. Un homicidio ocurrió en la zona rural de Agustín Codazzi, específicamente en la vereda El Pozón. La víctima, Jonathan García, conocido como El Congo, fue asesinado a tiros, presentando un impacto de bala en el rostro. El hecho ocurrió la noche del 27 de noviembre. García vestía jean azul, suéter morado, manga larga y zapatos de tenis. El personal del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, realizó la inspección técnica correspondiente. Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y capturar al responsable del crimen. Se recomienda a la ciudadanía colaborar con la investigación y reportar cualquier información relevante. PBCSAR. No hay más excusas. Es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos. Apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC. WPC. V. Toda la estructura para tu cielo raso. Fácil instalación. Productos resistentes al agua. Disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623. Al lado de Villares Mundial.